No somos sillas. Es potente de entender, pero no somos sillas. Lo que está sucediendo es que cuando estáis yendo al médico, cuando os analizan, cuando hacéis un diagnóstico, tenéis una etiqueta. Han hecho una foto del momento y os han puesto en una cajita de tú tienes esto. Lo que está pasando es que somos una anatomía viva que se está compensando y se está regulando en tiempo directo. Y cada vez es distinto. O sea, la foto que vas a tomar ahora del cuerpo, de cómo tengo el de azúcar, de cómo tengo los pértidos, de cómo están las articulaciones, de todo, es el momento ahora, actual. Si yo entero en las horas, me hago otro análisis, va a ser otra cosa. Entonces, el hecho de encasillarnos nos convierte en objetos inanimados que siempre estamos así y nunca vamos a cambiar. Es lo que tiene la disección de cadáveres. Siempre están así. Han embalsamado así. El músculo siempre está así. La persona siempre se queda en el mismo sitio. Sí, y entonces, una parte muy importante de comprender cómo funciona la anatomía es que es anatomía viva. Y por tanto, se está autorregulando en función de lo que estamos sintiendo, el ambiente, aparte de toda la parte más mecánica de postura que estamos haciendo, es abrir la caja de que un etiquetaje ya no es suficiente para encasillar a una persona. Eso que el etiquetaje se repita varias veces, bueno, te puedes prestar una atención. Pero nada más. Es importante saber que estamos en directo.